¿Qué es el mundo y la producción agrícola? Hoy día sí, el alza de la demanda por productos orgánicos, la conciencia que se va creando en torno a la contaminación del medio ambiente, especialmente a partir de la utilización de agrotóxicos, son hoy día un tema, no hay ninguna duda. Y en ese sentido creo que todo lo que hagamos en función de poder preservar una producción limpia, una producción inteligente, el consumidor y el mundo dan cuenta de una demanda creciente por estos productos. Y por lo tanto nadie puede quedar al margen de una producción de estas características, el fenómeno de restricción del agua y una serie de otros elementos dan cuenta de un cambio y que en la formación de profesionales vinculados al agro hoy día, poco a poco va dando cuenta de esta nueva realidad. Por eso es tan importante jugarse por estos temas. ¿Qué es el mundo y la producción agrícola? ¿Qué es el mundo y la producción agrícola? Creo que debemos básicamente en el ámbito de la educación de nuestros institutos profesionales, carreras vinculadas al agro, así como también de diversas regulaciones, de hacer las distinciones, regulación de aquellos productos agrotóxicos que sí se pueden utilizar y el promover productos distintos en las prácticas agrícolas. Son todos temas que no sé si necesariamente dan cuenta de proyectos de ley, pero sí son tendencias que tienen que ser absorbidas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la opinión pública y de la lucha de muchos de nosotros por ese tipo de prácticas en los distintos frentes para ir haciendo causa en los distintos países respecto a esta nueva realidad que se ha instalado. ¡Gracias!